Y ya estamos dentro. Bueno, José Manuel Clua es presidente de ARCA, que es la asociación para la recuperación de los castillos de Aragón, o lo que es lo mismo, Amigos de los Castillos en Aragón. Vale. Y José Manuel, además, dirige Castillos de Aragón, que es esta revista que tenemos aquí. Y, bueno, José Manuel es un pionero en algún tipo de investigaciones, como puede ser, digamos, el tema de la línea P del Pirineo. Y ha colaborado varias veces también con otra revista muy buena, que es la revista Castellum, que la edita en Cataluña. Y, además, a través de su asociación o de la delegación en Aragón, ellos están haciendo un catálogo, un inventario de castillos muy importante. Y él está protegiendo con su labor, no solamente lo que entendemos como un castillo o una fortificación, sino aquellos edificios que tienen elementos de una fortificación, como pueden ser las casas cuartel. Y de esto lo hablo en una conferencia. Y, bueno, yo ahí, si no, del siglo XX y XXI se nos va al siglo XI, ¿no? Y creo que situados en el siglo XI le damos la palabra porque si no me enrollo demasiado. José Manuel. Muy bien, pues, buenas tardes a todos y gracias por asistir a estas conferencias online a través del Zoom, que creo que ha sido una actividad bastante importante para estos días que hemos estado confinados en casa o con bastante tiempo, ¿no? Ha sido una iniciativa bastante buena, esperamos que se pueda seguir, que tenga cierta continuidad. Bueno, yo, hacia el principio que iniciamos este ciclo de charlas, yo os hablé en su momento sobre las últimas fortificaciones construidas en Aragón, ¿no? El siglo XX y finales del XIX, siglos XX y XXI. Algo bastante desconocido y poco estudiado, al menos en nuestra comunidad. Y hoy quería volver al pasado, retroceder tiempo atrás e irnos nada menos que al siglo XI, a esos castillos típicamente medievales que tanto nos gustan y que realmente sí que tienen la imagen del castillo-castillo que a todos nos gusta tener en mente, ¿no? Bueno, verdaderamente no es mi tema, el siglo XI y menos en el Alto Aragón, pero sí que me pareció muy interesante... ¡Hala! Mira, Juan Carlos. Me pareció interesante el daros a conocer este patrimonio, que bueno, que lo que vamos a hacer es realmente un viaje, un paseo a través de estas fortificaciones. El verdadero experto en nuestra comunidad autónoma en estos castillos es Adolfo Castán. Le propuse hacerla a él, lamentablemente con la tecnología pues no tenía cámara y no podía hacerla. Así que bueno, pues aquí estoy yo. Vamos a empezar... A ver si esto... No pasa esto, Elena. Bueno, a ver... No me pasa el PowerPoint. ¿Lo tienes activo? No lo sé. Vamos a ver... Abajo a la derecha, si te fijas, tienes unas flechitas... Abajo a la derecha, tienes unas flechitas, así las ves. Sí. ¿Vale? ¿No clica? Ah, vale, que hay que darle a la flecha. Vale, perdón. Nada, nada. Bueno, pues vamos a iniciar un poco con ese largo camino que supone todas estas fortificaciones del siglo XI y un poco los comienzos, ¿no?, de cómo nace o cómo se desarrolla el tema. Hay que decir que en el 711 el Islam abre la puerta de la península y cruza el estrecho de Gibraltar, derrotando al ejército godo en la batalla de Guadalete. Y hacia el 714 ya tropas árabes y Béreveres se internan por el Valle del Ebro. Se divide, la península se va a dividir en marcas, Saracusta o Zaragoza, va a ser la capital de la marca superior, con dos coras o demarcaciones, una en Huasca, en Huesca y la otra en Lerida. Hay ciertas discrepancias en el proceso militar. Unos dicen que, bueno, tomada a Zaragoza, las poblaciones se rinden, otros que a lo largo del asedio de Huesca, que dura siete años y que se rinden. Ahí hay un vaivén de conflictos y de conquistas hacia el norte de nuestra comunidad. La crónica mozárabe del 754 ya nos habla que, más allá de Zaragoza, los árabes queman ciudades, crucifican hombres y jóvenes y lactantes son degollados. La crónica de San Juan de la Peña manifiesta que sobrevivientes fueron reducidos a esclavitud o bien huyeron a emplazamientos alejados de las tierras conquistadas a lugares recónditos en donde refugiarse y protegerse de estos conflictos. Así pues, vamos a comenzar con lo que se llama Castillo de Pano, mito o historia, más mito que historia, pero bueno. Hay que decir que la tradición sostiene que cristianos huidos se fortificaron en el monte de Pano, cerca de Haca. Lo que dicen los 100 de Pano o según la crónica pinatense, 300. Hay que ver que realmente cuántos pudieron llegar a ser. Parece ser que fueron aniquilados por Adherramán primero, que venía de conquistar Pamplona. Y luego Pano enraizó en la zona del monasterio de San Juan de la Peña. Pero la verdad es que no hay nada que atestigüe aquello. Sí que en cambio, el profesor Castán, en el recóndito Valle de la Garcipollera, no sé si alguno lo conoceréis, situado al norte de la ciudad de Haca y al este de Castillo de Haca, hay este valle estrecho, así con el ratón lo veis todo este valle, que acaba en la ermita de Santa María de Iguazel, bien conocida por todos. Esta sería la carretera a Francia. Bueno, pues ahí en medio de estas sierras interiores al valle del río Aragón, sobre la cresta rocosa, nos encontramos con un cerro de planta alargada que domina bastante altura. Y domina nada menos que los dos valles, tanto el valle de la Garcipollera como el valle de Cenarve a este otro lado. El campo de visualización es tremendamente amplio en sus 360 grados. En rojo se ha marcado el acceso, se hace por pista forestal, totalmente restringida, porque es una zona protegida. Pero bueno, andando, pues es un paseo que cuesta arriba de unos 4 kilómetros y medio, más o menos. Aquí tenéis una imagen de la ubicación de esta loma alargada, situada en el círculo azul, ahí la tenéis, y que está tomada esta fotografía desde aquí, justo cuando coronamos esta cresta rocosa, esta cresta boscosa, y nos adentramos para subir a la siguiente cresta, para llegar a los pies de esta loma, que aún tardaremos unos 10 minutos andando en acceder a ella. Aquí el profesor Castán identificó un lugar curioso en el que descubrió un hábitat, una estructura torreada de planta rectangular con sillares bien trabajados, que daba lugar a pensar que fue un enclave utilizado por personas huidas y que se pudieron refugiar en este recóndito lugar. No es accesible, está relativamente alejado de los cauces de los dos barrancos, pero bueno, accesibles. Sí hay que llegar en un momento dado a recoger agua. Zona de caza, bien nutrida, pero sí que totalmente aislado y de muy difícil acceso. Aquí lo que se vio era que entre la espesura aparecía una esquina de esa torre identificada por el profesor Castán con sillares más o menos bien trabajados de planta rectangular. La verdad es que poco más se podía saber. Encontró material de ajuar, material de puntas de flecha, de lanza, o sea, material bélico, con lo cual hace pensar que esto no se hizo ahí, sino que fue material traído de otro lugar. Con lo cual eso aún atestigua más que el emplazamiento correspondía a gentes huidas y refugiadas en este sitio. El año pasado, en el 2019, un grupo de arqueólogos a los que se unió esta asociación Arca, en el verano inició las excavaciones y el desbroce de la zona para averiguar más sobre este enclave. Y lo que nos encontramos, una vez desbrozado el GOG, aparte de restos de muros separados de esta estructura, encontramos una estructura, como dice Casán, de planta rectangular, pero nos dimos cuenta que semejante tamaño y el grosor de los muros, poca envergadura podía tener en altura, porque no eran muros suficientemente gruesos como para sujetar una estructura torreada muy alta. Sí que es verdad que tampoco... Y además, este lugar se sitúa tampoco en la loma en la parte más alta, sino en la más baja, en la zona más accesible. Con lo cual, bueno, pues siguieron las excavaciones y lo que nos encontramos fue esto realmente. Una planta, fue realmente una iglesia, una tosca fábrica primitiva, suelo enlosado, con un banco corrido y, bueno, un altar. Y esto es lo que realmente nos encontramos. Quizás en futuras excavaciones, en la de este año, si se nos permite y podemos hacerla, pues continuaremos con esta excavación delimitando y a ver si en la parte más superior de la loma encontramos alguna base de alguna posible torre que quizás sea posible. Pero sí que lo mencionamos porque esta iglesia se encuentra en este lado de aquí, con el ratón os la apunto, pero en este mogote lleno de piedra suelta, lo que tenemos es el nacimiento de un muro que, por la parte más vulnerable, recorre entre la vegetación toda esta zona accesible. Y acaba en una vaguada a modo de foso excavado o ampliado que dificulta más esta parte que sería la más accesible. El resto de la zona es totalmente inaccesible porque son escarpes bastantes pronunciados. El siguiente fortaleza la podemos llamar el castillo de Atarés, como el primer baluarte del siglo X. A mediados del siglo IX, defendiendo las tierras del valle de Hecho, el conde Galindo Aznárez alzó varios castillos, al norte, al sur, pero de los cuales no queda absolutamente nada. Pero sí que Galindo Aznárez II, en el 893-922, fue el primer conde aragones que amplió su territorio hacia el sur. Así pues cruzó el río Aragón y llegó hasta las sierras de San Juan de la Peña. Y allí, en un valle paralelo al río Aragón, pues alzó un castillete, un castillo, en la pequeña población de Atarés, un castillo que, si os fijáis, en su parte sur es de laderas escarpadas, muy pronunciadas, de difícil acceso, y según vemos el croquis, pues en la ladera norte, como más pendiente, y es donde se alojaría quizás a una pequeña población porque hay restos de muros, como de viviendas y tal. Y según el plano que veis en la imagen superior derecha, veis como la parte oeste se cierra o se protege con un muro de piedra, y al oeste quizás también. Una fortaleza entre lo natural, pero sí que por los restos conservados y por las crónicas documentales, castillo de Atarés era un viejo fortín armado en los albores del siglo X. Por lo tanto, ahí que lo consideramos como el primer baluarte del siglo de este siglo. Otros castillos de aquella época, pues encontramos también, como hemos dicho, Galindo Aznárez II, prolonga su expansión de construir estos castillos o levantar estos puntos defensivos, hasta incluso el Serrablo, por el Valle del Gallego, no solo se quedó en las sierras de San Juan de la Peña, sino fue hacia el este hasta llegar incluso a tierras del Serrablo. Así pues, en espuéndolas tenemos la torraza, que es un cono en el que su cima se allanó para crear un hábitat defensivo en donde refugiarse o protegerse. De hecho, se ha encontrado cerámica clara cristiana y algún resto de muro perimetral. Lo mismo nos ocurre en la imagen inferior izquierda, en Sorripas, en Tozal de Santa Cruz. También nos ha mostrado huesos de restos humanos, cerámica clara cristiana y restos de muros. Y lo mismo en el Tozal de Ineye, que lo tenéis a la derecha, un lugar muy recóndito, muy apartado de las principales vías de comunicación, o como es Póndolas y Sorripas, pero sí que allí se allanó la cima y se construyeron muros de cierre de las partes más vulnerables. Nos adentramos en la expansión navarra de la zona y tenemos que decir, como os he puesto el texto, que el ensanchamiento territorial del condado de Aragones fue frenado en seco por el rey Navarro, Sancho Garces I, que en los años 921 y 924 ocupa el territorio aragones y sus castillos. Hasta Sobrarbe, en el año 962, un documento del monasterio de Raba revela que esos dominios, García Sánchez I, se extendían desde Pamplona hasta la tierra del Ara. La flecha os indica todo el terreno dominante, desde la zona del reino de Navarra, de Pamplona, hasta el río Ara, que digamos va paralelo a la carretera actual, que desde Torla, pues llega hasta el embalse de Mediano en Ainza. Pues todas estas tierras son la situación que nos encontramos. Aquí se levantaron diferentes fortificaciones, algunas naturales, otras con restos arquitectónicos. De estos destacamos la pardina de Estaún, arriba a la izquierda. Es un cerro también, de forma alargada, en que su zona más accesible se fortificó o se defendió con muros de piedra. Lo mismo en Secorún, aquí tenéis la población de Secorún, y aquí arriba toda un tozal de bastante amplitud, que también se han encontrado restos de evidencias de hábitat cristiano. Por otro lado abajo, en Castillo de Guara, pues un poco como estos que hemos visto anteriormente, un cono, la cima se hallanó y también se fortificó. Todos estos lugares, no solo por la cerámica, por los restos encontrados, sino que en las crónicas están mencionados. Y llegamos al año 1000. En el año 1000, la transición del milenio es traumática. En el año 999, Almanzor ataca al condado de Aragón, según las crónicas, obligando a los cristianos a compartir habitaciones conyugales con sus caballos. La virulenta racia de Adal Malik, en 1006, destruye la fortaleza sobre Averte de Avinyúas, quema poblaciones en los alrededores, y en Rivagonza devasta lugares, monasterios, como Obarra y apresa al obispo de Roda Aimerico. Y el legado castral se limita a defensas naturales y a muros. De todos ellos, de estas defensas, vamos a destacar dos, las ubicadas, por ejemplo, en Banastón Viejo. Banastón Viejo o Banastón es una población situada al sur de Ainsa. Igual algunos que habéis visitado Ainsa o habéis llegado a Ainsa, pues situada al sur de Ainsa, con buenas comunicaciones. Y el Banastón Nuevo, pues ubicado junto a esta carretera, porque lógicamente, como pasó con el tiempo, estas poblaciones descienden al valle, pues por las mejores, por una vida más cómoda y de fácil comunicación. Banastón Viejo se alza solitario, recóndito hay entre bosques de pinos, de bog, de muchos tipos de vegetación, confundido entre la maleza, de no fácil acceso. Y en la parte baja se encuentra lo que en el siglo XVI se levantarían unas casas portugadas a modo de barrio. Pero en la parte superior se corona ese cerro con un hábitat defensivo en el que se construye un muro de piedra suelta, piedra seca, piedra montonada, que cierra las partes más vulnerables. Un aljibe en el centro más o menos del cerro y luego, posteriormente, en el XVI, en épocas posteriores, en este lugar, se levantó la iglesia de San Martín bastante descomunal y bastante impresionante, de muy buena fábrica de sillares. Un sitio curioso para levantarla. Aquí veis en esta imagen central el río de piedra que formaba este amurallamiento y la entrada al túnel. Digo, perdón, al túnel, al aljibe. Otro ejemplo es Muro de Roda, alguno de vosotros igual conoce este enclave. Si no lo conocéis, yo os lo recomiendo. También situado al sur de Ainsa. Es un enclave fantástico, no solo por su arquitectura defensiva, sino religiosa y, sobre todo, en especial por las vistas que del Valle de la Fueba se tienen desde ahí. Veis, además, todo el recinto amurallado con una serie de cubos semicirculares, destacando una torre de la iglesia y la otra iglesia románica a modo de cubo defensivo. Pero si lo mencionamos aquí es porque anteriormente, en este lugar, se levantó, aquí tenéis todo este río de piedra, todo este, parecido al de Banastón y al de otros muchos lugares, sobre que sirvió de cimentación para levantar en el 16 el muro que protege este enclave. Otras fortificaciones ribagorzanas de esta época, pues, avenozas en la zona de Agraus, aguilar en la zona de Agraus, sobre este mogote que presenta un espolón rocoso de planta alargada en el que mogotes de piedra frenan y defienden este acceso a modo de posibles torres o muros. En Cornudella, en la población de Arén, hasta el castillo se frena todo este acceso con un muro, se protege con un muro de piedra y lo mismo en Vaca Morta, toda esta zona es también un muro perimetral. La frontera de Sancho el Mayor la tenemos, utiliza los condados, unifica los condados de Aragón, Sobrario y Ribagorza y este rey navarro dirige en 1016 y 1018 una gran campaña que pondrá en sus manos las comarcas acantonadas en las sierras exteriores hasta la población de Perarrúa. El resto de Ribagorza es al menos a partir del 25 territorio de su reino. Aquí tenéis un mapita realizado esquemáticamente, lo que es el reino de Pamplona, lo que es el condado de Aragón azul, el de Sobrarbe y Ribagorza. Y sí que es curioso que entre el reino de Pamplona y el condado de Aragón tenemos el valle de Anzó y entre Aragón y Sobrarbe el valle de Broto. Estos eran valles de territorialidad muy discutida, en lo que se puede conocer como tierra de nadie. Eran reclamados por unos, reclamados por otros, incluso algunos autores dicen que mantenían hasta su propia independencia. Castillos de Frontera, en 1036, pues vamos teniendo unos cuantos ya de una cierta envergadura. Algunos, Agüero, Murillo, Cacabillo, Loarre, San Emeterio, iremos viendo. Y aquí os he puesto dos imágenes de dos curiosos. Uno es el de Cacabillo, sobre dominando una cresta rocosa, el pantano de la Peña, subiendo de Huesca, por ayer ver Riglos hasta llegar al pantano. En esta cresta se levanta una pequeñita torre con un pequeño recinto, muy pequeño, con una estructura muy pequeña y de un acceso bastante complicado, por no decir muy difícil. En Agüero, también, frente a los Mayos de Riglos, se alzan, dominando la población de Agüero, los Mayos de Agüero, conocido como Piedra Sola. Bueno, pues en esta oquedad, que no es oquedad, esto hace una separación este mayo con este otro, se levantó un muro de cierre, se construyó un aljibe y unas estructuras líneas pues mantendrían la comunicación con algunas oquedades a modo de refugio. Este es el castillo de Agüero. La edad de oro de los castillos medievales. Ya nos adentramos en estos castillos importantes, ¿no? El rey y su protagonista, que va a ser nada menos que el rey Ramiro I. Sancho el Mayor muere en 1035 y reparte sus dominios entre sus hijos. A García le corresponde el reino de Pamplona, a Fernando Castilla, a Ramiro, los territorios del noreste provincial, con la línea divisoria en Matidero, y a Gonzalo Sobrarbe y Ribagorza. Esta partición significa, de hecho, el arranque del reino aragonés. y Ramiro I se convierte en el primer rey de Aragón, que bajo su cetro pues va a tener las tierras septentrionales ostenses y ya que en 1043-1044 Gonzalo muere asesinado, circunstancias muy sospechosas, pero asesinado, y después de un pacto matrimonial Ramiro I hereda sus territorios y lleva a la frontera este al cauce del río Noguera, arriba a Gorzana, Limex todavía vigente hoy en día. Hacia 1050 se están fortificando ya cantidad de poblaciones en la ribera del río Zinca y en otros puntos. Uno de los más significativos podemos decir que es el monumental Castillo de Abizanda, levantado quizás hacia 1045. Es un castillo de conjunto de torre y recinto adaptado a un mogote rocoso que domina todo el pueblo. Incluso este pueblo que nos salimos del siglo XI en el siglo XVI muchísimas de sus casas, torre de iglesia y abadía se completaron con elementos defensivos de espiqueras y troneras para armas de fuego. Pero vemos que es curioso esta torre porque todavía no está estudiada en profundidad este castillo, todavía despierta muchas dudas porque semejante torre no tiene así excesivamente mucho sentido. Una torre descomunal sin parangón en todo Aragón de un tamaño que es decir son 24 metros de altura y con un grosor en el arranque de unos 2 metros 10 centímetros. Es algo brutal y que destaca y se ve a la lejanía más concebida no sólo como elemento posiblemente residencial sino también como militar porque pocos vanos y bueno y una robustez importante. aquí tenemos un plano de cómo se ve la planta de la torre estaría rodeada por un muro perimetral pero que desde este muro partiría otro muro con una serie de cubos aprovechando uno de estos cubos para alojar como ábside la iglesia del conjunto medieval. Estas otras construcciones esto sería la abadía siglo XVI con la iglesia parroquial pero no es el caso. Este sería el planteamiento aquí tenéis dos imágenes más impactantes y con mejor visualización de lo que es este castillo aquí en la foto de la izquierda veis todo el muro que recorre y que cierra todo el perímetro rocoso donde se asienta aquí tenemos uno de esos cubos que mencionamos la torre y una foto y una imagen de la torre en el que nos podemos ver que esta torre ha sido muy discutida por muchos autores porque si veis la diferencia de la base con el resto de la torre la diferencia de la piedra trabajada y de la coloración es muy diferente lo que nos da en principio a indicar que hay dos fases constructivas pues bueno según Cristóbal Guitart parece ser que tiene su origen en una fortaleza musulmana Esteban dice que es un castillo románico y con base cristiana de hacia el 990 en 1000 lo dice Bernabé Cabañero y luego Galtier pues recuerda de una fortificación gestada hacia 1023 por maestros lombardos creemos que gentes cristianas comienzan un sistema de defensa unitario ¿vale? O sea que la construcción de la torre es la misma construcción eso sí técnica la realización y el tramo bajo de la torre pero también el mismo material lo encontramos en el muro occidental ya que estos tejen una compleja red de espilleras que explicaremos más adelante es que quizás estos maestros canteros por la razón que fuese se irían y vendrían otros maestros canteros que son los que con la planificación ya en marcha y realizada serían los que terminarían esta majestuosa obra ¿veis? la puerta en altura lógicamente la escalera es moderna se accedería por una escala de madera o de otro que pudiera ser retirada espilleras que a la vez servían de defensa pero también de iluminación y pocas ventanas una ventana geminada en este muro sur otra en el muro oeste y con un fantástico cadalso muy bien realizado en la restauración y que es de los poquitos ejemplos que nos podemos hacer una idea de torre con cadalso Amador en su conferencia ya nos explicaba muy bien esos cadalsos que defendían la verticalidad de los muros bueno pues en este caso tenemos la suerte de que en la restauración se rehizo y la verdad es que es un atractivo muy importante para este municipio otra de las características de este castillo tenemos no emboladizo como en algunos castillos sino el conducto estéreo integrado en el muro aquí tenemos el retrete realizado en el muro otra otra imagen nos muestra la parte de la planta superior con este arco son cuatro en cada paramento que dan acceso al also de madera exterior aquí tenéis la imagen del cadalso y en la restauración se practicaron las trampillas en el suelo que se podían levantar usar ese material arrojadizo y defender esa verticalidad aquí tenemos el ábside de este muro de donde se ubicaba y aquí tenemos este muro la base es exactamente igual a la base de la torre en sí y aquí tenemos el sistema complejo de espilleras ¿por qué sistema complejo? porque no son unas espilleras al uso son unas espilleras verticales unas espilleras con derrame con inclinación inferior y que se especula y se tiene muy claro además hay en varios castillos que sirvieran quizás para expulsar por ellas o verter por ellas líquidos inflamables de hecho sería una forma de que el que se pudiese acercar a los muros de la fortaleza pues ser expulsado o hacerle alejar por este medio porque si no otra función con la inclinación y eso no tiene otra fortaleza que tenemos muy curiosa es también estudiado y analizado por el profesor plantado hacia el 1062 un emplazamiento en tierras del árido Monsec y camuflado en una pinada que rodea el pantano de Canelles tenemos el pantano pertenece al municipio de Feth la foto está tomada del municipio de Feth con lo cual daros cuenta la ubicación de la fortaleza en ese cono ahí se ubica no hay pista no hay camino ahí monta a través orientándote por la ribera del pantano hasta poder llegar a este punto los colonos que llegaron aquí a medir siglo XI tutelado se supone Bernardo Mir de Tost levantaron una muralla adaptada a las pendientes hubo una torre hoy totalmente derruida quizás haría falta una excavación para sacar a ver si realmente es una torre o no lo es y una iglesia románica con cripta que se integró en la defensa el rasgo extraordinario que veremos pues van a ser porque nos vamos a volver a encontrar esas espilleras como vemos en Abizona es aceptado que no llegó a esta zona el impulso fortificado y expansivo de Sancho el Mayor a esta zona no llegó y las primeras noticias que tenemos se las debemos a este caballero legendario de Tost llamado Arnaumir Vizconde de Ajer y vasallo del Conde de Urgel Hermegol III su actividad guerrera se desarrolló llegó hasta la Baja Ribagorza y se relacionó con reyes como Ramiro I y Sancho Ramírez difícilmente la fortaleza puede construirse antes de la conquista del territorio la relación de Ramiro I fueron muy cordiales el feudo de varios castillos así pues pensamos que Belmún pudo ser conquistado quizás por Hernando como vasallo de Ramiro I pero lo que es el modelo castrense puramente del rey Ramiro I aquí tenéis la planta de lo que sería la fortaleza el muro aspillerado las ruinas de una torre sin forma definida y la iglesia románica con cripta dos imágenes detalle del muro construido el muro conservado con esas aspilleras y el dibujo el alzado en dibujo con ese derrame y ese derrame hacia de estas aspilleras hacia pues eso para proteger la base del muro lo mismo pues son unos rasgos que bien pueden definir que pueda servir para verter algo porque no tiene sentido no tienes visualización por la aspillera no puedes hacer nada más que si alguien en el momento que tú veas que se puede acercar a los muros pues verter estos líquidos para proteger llegamos a como me gusta llamar a mí en Aragón a nuestro buque insignia porque a ver quién no reconoce que el castillo de Loarre es la obra cumbre de las fortificaciones medievales europeas causa asombros su ingenio constructivo su estructura y todo su complejidad de constructiva la parte del castillo como vemos en esta espectacular foto aérea la parte más primitiva sería el recinto superior esta iglesia que sería la primitiva iglesia del recinto como defensora de la pura la torre del rey o de la torre del homenaje como último reductor de la fortaleza todo el recinto perimetral restos de una antigua iglesia que es también primitiva aquí tenemos un poco las o me voy a alargar Loarre porque Loarre realmente cualquier estructura del castillo de Loarre da para una y veinte consecuencias para hablar solo de los capítulos de la capilla real de la iglesia de la estructura defensiva de constructivo de su historia aquí nos puede dar hasta lo que viene hablando de Loarre pero sí que vamos a ver las diferencias constructivas voy a volver a pasar hacia para muchos investigadores se ha hecho ha habido discrepancias en la época de construcción de la fortaleza pero sí que ahora ya se va aceptando que hay una parte que había pasado muy desapercibida que es esta base de aquí esta torre que así parece que no es una torre pero este trozo de muro esta base hasta aquí es una obra primitiva de una antigua fortificación o de la fortificación primigenia realizada por Sancho III el Mayor sería un poco el origen de la fortaleza luego ya posteriormente Ramiro I amplía en rojo construye el recinto superior la torre de la reina la torre del homenaje otra torre la capilla primitiva y a la vez que Ramiro I va ampliando este recinto Sancho Ramírez en azul es el que realmente embellece la estructura que va a ser la que nos vamos a encontrar hoy en día esa capilla real esos pabellones todas estructuras que forman el del bar pero luego nos encontramos en el recinto exterior que se atribuía por completo a Pedro I pero quizás fue empezado a construir por Ramiro I ¿por qué? porque en estas partes de muros nos volvemos a encontrar ese muro aspillerado con esas aspilleras para verter esos líquidos inflamables como en Belmún como en Abizanda siendo obras de Ramiro I con lo cual es muy probable que Ramiro I iniciese la construcción del recinto superior siguiese con el con el siguiente recinto siguientes estructuras hasta que Sancho Ramírez a construir ese muro perimetral y que fuese terminado por Pedro I aquí tenéis las imágenes de los reyes este de aquí Sancho III el mayor Ramiro I Sancho Ramírez y Pedro I fueron quizás los artífices de esta maravilla medieval tenéis la imagen de esta torre dada por por Sancho el mayor veis el paramento como es muy diferente a la recrecida por Ramiro I de piedras bien trabajadas de mayor tamaño a coloración diferente pues toda esta parte del muro esta torre y este paramento esto fuese quizás el origen del primitivo castillo de Loarne aquí Fernando Galtier nos hacen este dibujo una reconstrucción de cómo pudo ser esta estructura primigenia defensiva como hemos dicho la torre de la reina defendiendo esa puerta de acceso de todo esto del núcleo primitivo y esa gran torre del homenaje que con sus espilleras como último reducto en caso estaba unida mediante una estructura de madera al conjunto de edificios la torre del homenaje tiene varias características importantes encontramos otra vez el retrete y metido en el interior del muro tenemos una chimenea bastante un hogar en la planta muy interesante también poco común en estos este dibujo veis una reconstrucción de cómo pudieron haber sido esos cubos semicilindros que flanqueaban o que protegían esa muralla exterior aquí a la izquierda arriba tenéis detalle desde abajo de la torre de la reina a la derecha la torre del homenaje ventanales grandes donde irían los cadalsos de madera y aquí abajo inferior pues esa chimenea intramural también que le dan un aspecto importante y curioso otra fortaleza muy cerquita de del oarre en la misma olla de Huesca es el castillo de Marcuello el castillo de Marcuello si alguno ha estado por estas tierras ostenses y no lo ha visitado yo os lo recomiendo porque no solo por la ruina del castillo que podemos ver sino por las imágenes y las vistas que vamos a tener en todo su perímetro nos descuella una torre grandísima tipo abizanda muy grande de tamaño con una ermita a lao también a modo de de defensa y completando el conjunto aquí tenéis la planta de lo que sería la torre la torre y en negro lo que se conserva y un muro que rodearía toda la estructura hay un tema constructivo curioso que es que el proceso constructivo de la muralla al menos en la esquina noroccidental es de alto interés porque dentro del muro del muro se insertan vigas de madera unidas entre sí por clavos de hierro hoy se conservan estos huecos de estas vigas quizás la función de incrustar estas vigas en la muralla era para darle mayor solidez a la estructura y evitar aquí tenéis otras imágenes de 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 marcuello la verdad es que es una pena el emplazamiento o estos restos no se consoliden y cualquier día pues nos encontremos que hayan desaparecido pues por por algún derrumbe la ermita también a modo de fortificación completado con ese ábside en forma de cubo defensivo esa torre pues cerraría un poco completaría el conjunto religioso militar otros castillos de época en el sector del Zinca pues tenemos importantes como es Samitier otro ejemplo de que solo por acceder a él las vistas solo por las vistas merece la pena su su visita el pueblo de Samitier se encuentra también la carretera de Ainsa justo a pie de carretera y desde este pueblo por una cómoda pista se asciende hasta el castillo el conjunto de castillos Samitier es un conjunto religioso militar bastante importante de cronología muy aproximada a Bizanda y que presenta una iglesia un recinto y su torre principal en cuyo interior construía al aljibe y separados de este conjunto en una cresta situada en las proximidades una torre que sería el conjunto el acceso es muy dificultoso solo se puede acceder por esta puerta atravesando la iglesia puesto que son heladeras tremendamente escarpadas los maestros que construyeron la torre la empezaron a hacer de planta cuadrada perdón de planta rectangular pero cuando llevaban dos tres metros pues por la razón que sea modificaron el trazado y la hicieron de planta hexagonal aquí tenéis la planta del conjunto de castillos aljibe y de iglesia y es lo que os hablaba yo de las vistas aquí tenéis las vistas al norte Peña Monta los Pirineos todo el embalse de media y allí pues la población de Ainza con lo cual solo las vistas la excursión es sumamente interesante y muy productiva otro de los castillos en una población yo creo que de sobra conocida por mucha gente o por lo menos os sonará el castillo de Voltaña truepa encaramado en montaña que en cuya ladera se ubica la población de Voltaña pues en la parte más alta se construye una fortaleza de torre y recinto ¿vale? es quizás es muy coetánea es muy parecido todo con esas aspilleras raras la de sus líquidos con lo cual pensamos que esto se explica por su alejamiento del riesgo de estar en primera línea por lo tanto quizás sea un castillo más tardío de Abizanda y está ubicado mucho más al sur aquí tenéis una reconstrucción de lo que pudo ser realizada por José María Estables si volvemos para atrás tenéis el muro que defiende todo el frente un grandísimo muro de gran tamaño a modo de muro de muralla escudo que protegería todo el recinto y la torre este muro estaría corrido por un matacán de una estructura línea de madera que defendería la verticalidad del muro de cierre bajo la torre en el interior de la torre pues un aljibe para suministro almacenar el líquido de agua una puerta antes de la restauración un arco doblado esta inferior es de después de la restauración y estas dos fotos hacia la torre del homenaje que está aquí y desde la torre del homenaje de cuando se limpió y se desescombró y se excavó todo el recinto interior de la fortaleza de esto no se conocía nada no se sabía nada pues era todo un amasijo de tierra y hierbas hasta que por lo menos ahora salieron a la luz todas estas estructuras Castillo de Escanilla también en la misma ribera del río pasado a Bizanda dirección a Insa también fue levantado por gentes que vivían en la zona que vivían en esta zona entre la ermita de la Virgen y la plataforma del Castro donde construyeron la parroquia bueno pues levantaron una torre con numerosas espilleras y si os veis en la imagen da la sensación de que la torre está construida sobre agua bueno pues según dicen no es así sí que es una digamos como una especie como de cimentación va a dar mayor resistencia es una construcción unitaria y daría mayor robustez y consistencia a la torre aquí tenéis otra imagen de la torre con esa puerta y la planta con los muros conservados y todas las espilleras que se conservan Castillo de Troncedo pues otra descomunal torre que ojalá hubiese llegado en mejores condiciones a nuestra época ¿no? se apoya sobre un mirador en el extremo de la población como viene siendo habitual y tiene afinidad amplitud de horizonte hacia entre la sotonera y el gallego o sea es impresionante el campo de visualización que tienen el proceso constructivo de la muralla al menos en la esquina noroizan es de alto interés ya que se utilizó en el corazón del muro un sistema un sistema de también de traba y importante ¿no? para para sustentar y dar mayor solidez a este a este entramado de estructuras aquí tenemos la imagen de la fortaleza desde el otro lado como está bastante perjudicada ¿no? el castillo de Pano construido en mediados del siglo del siglo XVI perdón del siglo XI ¿no? es ya que hasta 1130 no conocemos el nombre de su tenente ¿no? pues es una torre circular con un muro como algunos dicen muro en cremallera porque son cortos lienzos protegidos por muros y lo que podemos darnos cuenta es que la torre antacircular está exenta y se alza al borde de un tozal con bastante campo de visión aquí tenéis otra imagen otra foto y veis aquí en el plano como la torre es totalmente senta quizás la torre sea posterior a la construcción de la muralla y si veis que al exterior es circular al interior es de planta cuadrada otros castillos de estas obras también de esta época Santa María de Huil la foto está realizada desde la cima es un también una montaña dominando la población en su parte más elevada se ubicó el importante castillo de Huil en el que resta la base de una torre cuadrada Olsón con la iglesia denominada la catedral del Sobrarbe por su grandiosidad y restos del castillo y aljibe no quedan antes pero no muy significativos o la torre esta en vez de estar en una montaña se encuentra en la misma población pero si en un espolón que controla uno de los accesos de los barrancos que llegan y finalmente torreciudad una torre construida también sobre un espolón rocoso de planta circular de no mucho tamaño y que ya en 1066 se cita al señor Alto Galíndez como tenente de esta torre que sería quizás una torre avanzada de territorio en su libro de castillos de España Jorge nos habla también de estos castillos incluso nos hace un dibujo de cómo estos castillos se comunicaban entre sí nos hace un trazado de estos puntos castillos de Rivagorza por el de Zantoba y yo emplazado en un monte muy alejado de la población en teoría en la época de difícil acceso hoy en día se accede por una pista en buenas condiciones importante conjunto que no ha de ser anterior a 1045 y que presenta un conjunto de iglesia con torre semicircular necrópolis edificio de acceso y grandísima torre circular aquí tenéis un detalle directamente desde la torre de la iglesia de la torre de Fantova y la reconstrucción de Philly Sibáñez es es carlos andamios constructivos puerta en altura no como con una escala no como ahora una armazón de madera suele estar abierta para su visita y es una torre que se restauró en paneles explicativos y que como lugar de aprovechamiento en la parte superior se colocó un telescopio astronómico con lo cual se le ha dado un uso pues por lo menos de continuado aquí tenéis el plano la planta de lo que es el conjunto la torre circular el acceso más o menos complejo y lo que es la torre de la iglesia la tenemos aquí semicircular a modo de completar el otro espolón de la roca a modo de torre de torre circular aquí al este quedaría la necrópolis con las tumbas excavadas en el castillo de Petrarru mitad del siglo once también elemento importante de donde los haya y sobre todo fotogénico hay fotografías maravillosas porque si os dais cuenta cómo domina el valle cómo domina la población y que está en un verdadero nido de águilas el conjunto monumental es una estribación que de la sierra se desvía una un crestón rocoso en el que en esta cresta se levanta una grandísima circular y posteriormente en el 16 se levanta allí un complejo de abadía e iglesia hoy en día se puede acceder sin ningún problema desde el pueblo por carretera asfaltada con lo cual también es altamente recomendable su visita otras imágenes de esa torre lo que se ha conservado que se realizó y se consolidó con el programa Riva Gorzaño Mil la planta de la de la torre el cementerio la iglesia la abadía y lo que sería la entrada a este complejo y como destaca la torre y el resto se levantaría la torre en la parte más accesible claro antiguamente todo este terreno se podría ubicar a un tipo de pequeña población o de recinto tipo refugio Castillo de Luzas otra grandísima torre no tenéis más que ver la foto como destaca sobre la población de Luzas en una plataforma rocosa se levanta recinto amurallado y torre muy similar a todas las que estamos viendo pero en este caso al interior de planta cuadrada pero al exterior de planta aquí tenemos detalle restaurada porque estaba en bastante mal estado y se realizó la restauración la cual según me contaron hace muchísimos años se interrumpió esa restauración se pensaba terminar y completar la restauración de la torre pero parece que la restauración o el material añadido o la restauración que se hizo peligraba de derrumbe porque el material no estaba bien asentado o era un poco débil y decidirían de momento tal cual tiene estos que dan acceso a los cadalsos como hemos visto también en Loarre en Fantova y en otros sitios y también tiene curioso pues que el retrete que tenemos aquí en esta planta el retrete está integrado en el muro en la parte más ancha del muro con la evacuación directamente aquí al exterior pero el conducto integrado en el muro una reconstrucción de las plantas de entrada en altura el paramento almenado porque se conservan dos almenas quizás estaría coronado aparte de las almenas por un tejado aquí os he puesto otra imagen sustituyendo un poco en plan chapucerillo pero ese conjunto de matacanes y ese coronamiento almenado otro castillo de características muy similares y también impresionante es el castillo de Falces en la población de Tolva es propiedad está en terreno particular el acceso es una pista restringida a los vehículos pero el acceso o la pista es totalmente en llano muy cómodo no es mucha distancia y una vez que llegamos a la base del Tozal pues podemos acceder sin excesiva dificultad al conjunto de torre muralla y iglesia tiene partida de nacimiento pues en 1062 Ramiro I encargó a Guila de Falces y a sus hermanos redificar un castillo y poblar todo este término con lo cual el castillo de Ramiro I pues aquí lo tenemos tenemos dos imágenes de ese muro conservado y de parte de esa torre también conservada pues también es pues para salir o tener un matacán volado una estructura de mar otro imponente castillo también recuperado con el programa Rivagorza Año Mil el castillo gran castillo de Losalla con una grandísima torre circular como estamos viendo pues eso Fantova Falces Viacán de características muy similares la tenéis sobre la población destaca todo este Tozal de roca en el que se levanta una torre se ve estaría la entrada junto a una iglesia una ermita y aquí pues posiblemente se ubicaría otro reducto lo veremos ahora es la imagen desde la torre hacia el todo este conjunto se podría ver otro recinto defensivo la torre con esa escalera metálica que la han puesto ahora para acceder a ella y dos reconstrucciones de la disposición de José María Estables una reconstrucción del primitivo castillo en la imagen de la izquierda con esa torre a la derecha y en un extremo ese reducto que todavía conserva parte del amurallamiento y luego en la imagen inferior la reconstrucción de madera que la verticalidad de la torre Castillo de Montañana Montañana es un pueblo que a mí me lleva de cabeza porque es el típico pueblo medieval que lo tenemos mal empleado yo me imagino y lo llevo diciendo muchísimos años que si esta población estuviese en otra comunidad estaría a rebosar estaría a la tarde y noche y vamos con una fuente de ingresos es importante porque el conjunto monumental de Montañana es que es único yo recuerdo en Cataluña el pueblo de Rupit todo lo todo el todo el todo el lo medieval hasta el florip de la roca y como y como le han salido sacar partido nosotros aquí hemos llegado tarde se restauró tarde luego veréis por qué pero bueno este pueblo consta de varios elementos defensivos tiene una torre desde la cual está hecha esta fotografía tiene una el acceso al recinto amurallado que lo vemos aquí con una torre defensiva pero que esta es del siglo XVI al final todo esto corona en el conjunto religioso militar de pequeño edificio de buenas pilleras que va puramente dicha aquí tenemos una imagen de la foto de la izquierda digamos que es la foto actual aquí tenemos lo que estaría donde se ubicaría la puerta de entrada lo que se conserva hoy en día de la torre la reconstrucción de José María Estables del conjunto religioso militar y como estaba la torre antes del derrumbe de ese trozo que quedaba en pie veis la grieta que había pues así duró años y años y años muchos llamamientos para que se arreglase el pueblo que se restaurase que se acondicionase hasta que finalmente se derrumbó esa parte esa parte y ya no hubo nada que hacer la excusa clásica no ha sido problema geológico ha sido problema de la erosión del terreno es que eso no tenía futuro porque eso bueno yo creo que si se hubiese calzado el estrato rocoso donde se asienta y se hubiese llegado a una consolidación pues hoy hubiéramos conservado la mitad de la torre y no este pequeño trozo que hoy queda otros castillos ribagorzanos bueno pues son unos cuantos yo aquí os he puesto dos destacados el de la izquierda es el castillo de harén de una plataforma a gran altura dominando la población tenemos un castillo de lo que veis la foto es la iglesia recientes excavaciones han sacado estructuras de muros de dependencias etcétera y luego ya en el siglo XVI incluso XVII o XVIII este castillo se siguió fortificando a modo de levantamiento de baluartes adecuándolo a la época a la derecha el castillo de Chiribeta una posición estratégica dominando dominadora del Noguera ¿vale? consta de recinto y torre circular del siglo XI y también en un punto con un campo bastante importante otros curiosos castillos que nos encontramos al abrigo de la roca nos encontramos San Martín de Capella San Martín de Capella es un castillo es una fortaleza curiosa ¿no? es a modo quizás yo digo de estos castillos en cuevas fortificados ¿no? que se amparan al abrigo de una oquedad rocosa en este caso sobre un saliente de la oquedad rocosa se levantó un muro con la puerta de acceso y que se construyó una iglesia románica ¿no? es impresionante el emplazamiento y hasta hace pocos años todo este muro ni se veía ni se conocía porque estaba totalmente empapelado que digo yo en la hiedra que abundaba no dejaba ver hasta que un vecino del lugar pues se cansó de verlo así tomó manos a la obra y se puso a desbrozar toda esta hiedra y despejó todo el muro que hoy podemos ver perfectamente el castro realmente no se llegó a terminar según las evidencias no se llegó a terminar pero nos ha dejado una estructura súper interesante aquí tenéis como el muro cierra todo lo que es el abrigo este sobre el cual se levantó posteriormente la iglesia y digo posteriormente porque si os fijáis en esta foto inferior derecha la iglesia se empieza a construir en sillares bien trabajados o es posterior aprovechó parte del muro de cierre aquí tenemos la antigua puerta en altura del recinto que sería esta de aquí que se indicó con el ratón y sobre ellas se incluye otra imagen del recinto amurallado otro alucinante castillo que tenemos de la época es el castillo de Cinestras o como nosotros lo conocemos un castillo en una muralla china porque si os dais cuenta esos estratos geológicos verticales lo que hacen es conformar una auténtica muralla que en una de sus plataformas superiores aquí se levantó un castillo aquí en el siglo dieciséis en otra sobre otro estrato vertical se levantó otra torre y en el pueblo se levantó otra torre con lo cual tenemos un conjunto bastante importante pero de la época el que nos interesa es este es este de aquí conforma solo se puede llegar a pie además desde donde está tomada la fotografía un poco más hacia el oeste parte una senda hoy en día parte una senda antes no había ni senda tenías que tirarte monte abajo y entre el bosque y tal pues manejarte como podías para llegar a esta fortificación hoy hay una senda que te acerca relativamente cómodo a visitar estos estos elementos estos elementos es muy difícil intuir los espacios cerrados del castillo yo creo porque muchos de ellos apoyarían en estructuras líneas aquí tenéis una imagen la foto de la izquierda como veis la ubicación en estos paredones estos estratos verticales la ubicación del castillo pues bien esta foto está tomada donde parte la senda tienes que bajar hasta el fondo de la vaguada para subir hacia la torre que está aquí la otra torre y luego remontar por aquí para llegar al castillo la iglesia románica que conforma el conjunto como podéis ver en perdón que me he ido que me he ido como la que podéis ver en el plano veis el conjunto de cerramiento se aprovecha el estrato rocoso para crear aprovecharlo como muralla y tenemos esta puerta que sería esta de aquí sobre la verticalidad de los estratos pues se levanta este conjunto de fortificación de iglesia y amurallamiento y luego en este estrato vertical lo que sí que encontramos son entalladuras en la roca lo que nos da que pensar o nos atestigua que aquí hubo apoyados algunas estructuras lígneas que pues en las que se habilitaron diferentes estancias pues para las personas que ocupasen este hábitat ya llegamos a otros dos ya estoy finalizando que veo que se me ha echado el tiempo encima dos castillos de Sancho Ramírez dos importantes castillos que no podíamos dejar dejar de lado quizás uno de ellos el castillo de Montaragón Montaragón objetivo prioritario de la política militar de Sancho Ramírez fue conquistar Huesca que duda cabe y para ello logró establecer en 1086 y 1087 una avanzadilla en este otero en este cerro de planta más o menos alargada oval pues ahí logró crear una avanzadilla fortificando y consolidando una base segura desde la cual pues hostigar a la ciudad de Huesca y que le resultase una amenaza constante en Montaragón conviven tres unidades arquitectónicas bueno aquí tenéis la imagen típica del castillo de Montaragón incluso aquí abajo a la izquierda veis el búnker de la guerra civil que se conserva también en sus mediaciones aquí tenéis un plano del castillo de Montaragón y abajo una reconstrucción de cómo pudo ser la fortaleza más o menos primigenia realizado por Estables que nos hace una idea de lo que pudo ser este castillo antes de convertirse en abadía aquí tenemos tres unidades una lógicamente la parte más primitiva que sería iglesia y torre que se convertiría en panteón real que desconecta de la muralla y este tramo los canteros incluso marcaron las juntas con palito con hierro tal a modo decoración otro sector irá desde desde la torre del homenaje desde aquí hasta la torre albarrana o de la torre albarrana hasta irse a por el este y en la torre albarrana y el sector colindante la sillería es regular hasta el encuentro con la cabecera del templo y luego nos queda el costado occidental que va desde la torre pentagonal que tenemos aquí en este plano aquí hasta hasta la esquina meridional hasta hasta se me va hasta por aquí vale entonces aquí la característica es común en estos lienzos de fundación cristiana pero la fábrica no es unitaria hay varias hay varias etapas constructivas como decimos la iglesia y torre del homenaje es lo más antiguo finales del siglo XI pero seguidos de la torre albarrana paños del este y finalmente la torre pentagonal y la torre occidental que ya son obras este tramo del siglo XII aquí tenéis una foto aérea lo que decimos la parte más antigua torre de homenaje y iglesia otra parte siguiente sería torre albarrana y este paño de por aquí y finalmente la torre pentagonal y esta torre de aquí que sería obra ya del siglo XII estas son las dependencias de de lo que cuando el castillo se convirtió en abadía que ahora veremos aquí tenéis un detalle pues de la torre albarrana otro detalle consolidada y semi restaurada iglesia y torre y torre de homenaje y así es como Vicente Carderera un pintor que viajó por todo el reino de Aragón vio y conoció y plasmó el castillo de Monte Aragón convertido en abadía hasta que un incendio lo destruyó por completo otro castillo espectacular y con este ya nos doy la brasa y terminamos es el salto de Roldán el que se conoce como salto de Roldán aquí tenemos dos peñas la peña de Men y de Sen en la zona de en la salida de Huesca también ya se lo veis por esta fotografía es una visita que yo recomiendo 100% está muy cerquita de Huesca se accede por una pista bien para coches que te deja aquí en la base de la roca y luego se accede andando hasta la base de la roca en la que por unas clavijas tienes que trepar hasta llegar a la plataforma por el cronista Al Razi sabemos que hubo dos castillos la peña el de Men y el de Sen hoy solo tenemos el de Sen las alternancias de poder Sancho Ramírez lo conquista hacia 1090 iniciando las obras que ahora vemos justo aquí arriba aquí vemos también en la falda tenemos restos de una pequeña iglesia tenemos restos de viviendas con lo cual aquí habría ubicada una pequeña población aquí tenemos una reconstrucción de la fortaleza realizada por Establez un plano por Castan y la base y aquí es curioso porque tenemos lo que sería en la cima la torre la iglesia y una especie de torre a modo de acceso es una reconstrucción un poco confusa porque no se aprecia muy bien pero aquí sí que veis la senda por donde discurre la ermita de San Miguel que te lleva a ese poblado donde la senda discurre hasta esta zona de acceso que trepas por aquí hay unos aljibes excavados a la sombra de la roca y al final coronamos por unas clavijas coronamos a la torre y a otra ermita otra pequeña iglesia y a diferentes aljibes y finalmente la torre de planta rectangular una escalera intramural que vamos a ver aquí tenemos la torre con esa zarpa esto que veis aquí realmente no es la puerta y es una torre que no se concluyó no se concluyó su construcción porque realmente ya después de la conquista de Huesca no tuvo razón de ser con lo cual se empezó a construir para hostigar a la ciudad de Huesca pero ya enseguida se conquistó y el castillo ya las obras se abandonaron porque ya no tenía su razón realmente lo que nos encontramos en la parte inferior o lo que se construyó de la torre es un gran aljibe aquí es donde estaría el aljibe y aquí es donde esta escalera intramural desde la planta del primer piso la puerta de acceso la tenéis aquí no se construyó no se terminó esto sería el acceso que estaría aquí ubicado y desde esta primera planta accederíamos al interior del aljibe es una fortaleza que da poco margen como hemos dicho entre la conquista del salto del Roldán y la toma de Huesca estamos hablando del 94 y la toma en el 96 con lo cual esto ya no como decía ya no tenía sentido acabar la fortaleza y ahí abandonó y con esto yo ya he terminado espero que os haya gustado este recorrido y que hayáis conocido otras fortalezas diferentes más encastilladas y eso y os agradezco que hayáis tenido este interés de asistir y hacer este recorrido conmigo por estos castillos del siglo XI en el Alto Aragón antes de que hable Elena le he gracias el control de anfitrión a Elena nos dirija ahora el debate pero aprovecho antes de irme que me tengo que ir en un ratito para agradecer a José Manuel este recorrido tan interesante que nos ha hecho de Huesca y de unas fortificaciones que difícilmente podríamos ver de otra forma en especial algunas que has estado nombrando de las que yo te preguntaré y de las que tendremos que ir esta última la de Roldán realmente es que no sabía ni que existía yo siempre había atribuido a estas peñas ese ese mítico hecho de la Sansón de Roldán pero te quería preguntar una cosa muchas de estas fortificaciones y pasa bueno está también Chema por aquí como pasa por ejemplo ahí en La Rioja con la famosa Batalla de Albelda que es cerca del castillo ay que no me sale el nombre ayuda Chema de Clavijo de Clavijo gracias muchas de estas fortificaciones tienen luego mucho de mito y es muy complicado individualizar qué es del siglo noveno qué es del siglo X y qué es posterior entonces por ejemplo esta que nos comentabas de que no tenía ni constancia de la de Roldán ¿se han hecho excavaciones se han hecho estudios se han hecho análisis? no la verdad es que excavaciones no se han hecho como tal pero sí que ha sido investigada por muchísimos autores de hecho vamos es súper conocido en una de nuestras revistas incluso tienes un artículo realizado por Adolfo Castán que es el que realmente ha investigado el tema y analizó la torre de Peapa como todos estos castillos y realmente sí que él atribuye a esta toma a la construcción pues igual que Montaragón igual que otros castillos para hostigar lo conquista castillos musulmanes lo conquista es una forma de construir algo ahí para seguir hostigando a la ciudad de Huesca entonces realmente sí que tienes cosas publicadas ya te digo ahora mismo no recuerdo en qué número de nuestra revista está también publicado pero si no en su libro de castillos y torres del Alto Aragón ahí también tienes bastantes datos constructivos y todo sobre esta que la verdad es una de las fortificaciones es que es espectacular es que no se puede ni contar o sea es que es verla el sitio hay que verlo y hay que conocerlo no es apto para cualquiera puesto que hay que trepar por una pared vertical con unas clavijas ancladas en la roca realizado por el grupo montañero de Mayencos entonces bueno el que tenga algo de vértigo pues sí que le puede resultar difícil acceder me gustaría ir a bastantes de ellas luego también me parece muy interesante estas torres que has que has puesto y en las que el acceso es en altura porque por ejemplo cuando avanza la conquista cuando Jaime primero llega a tomar y es dueño de la provincia de Soria cuando Aragón está tiene esa parte de la provincia hay una zona que siempre se ha considerado como que pertenecía más bien al mundo andalusí y al ver estas fotografías con la puerta incluso alguna de ellas que parecía que tenía parte de herradura recuerda mucho a esta frontera soriana y en concreto me refiero a la raya y algunas de las de las fortalezas que podemos encontrar ahí o sea que es interesante ver cómo se construye en el norte y también cómo se empieza como sigue el mismo ejemplo ¿verdad? en concreto pues bueno hay muchos nobles de mazquetillas bueno mazquetillas perdón hay una serie de fortalezas ahí en la frontera que siempre han estado en duda esas torres de reconquista y repoblación bueno ahí lo dejo esa y yo como os voy a dejar en breve me voy a quedar un ratito oyendo el debate simplemente anunciaros el próximo miércoles daré yo la conferencia voy a hacer un paseo por Madrid no voy a tener tantos datos va a ser un paseo por lo que son las fortificaciones de Madrid y a lo mejor algunas de la Comunidad de Madrid y bueno ya os lo anunciaremos en a través de de los diferentes medios de comunicación así que gracias gracias José Manuel a vosotros ¿quién quería hacer alguna? ¿Luis o Borja? sí ¿puedes? Luis lo tienes abierto bueno pero tienes el micrófono abierto ¿a quién hablas? ¿a Luis o a Borja? a ti se te oye bien Borja muy bien pues Luis venga Luis no está Luis no está bueno yo creo que el día 3 la conferencia será de Miguel Ángel ¿no? y la delegación de Cataluña tenía una también una conferencia preparada Elena puedes decirlo tú el título pero para eso será para el día 10 sí lo digo cuentos chismes y leyendas de castillos muy bien perfecto y yo quería hacerte José Ma lo primero de todo felicitarte y decir que casi que has hecho el inventario de castillos del siglo XI ¿no? bueno queda mucho en la provincia de Zaragoza también tenemos al norte de la provincia también tenemos unos cuantos en las cinco villas si hay alguno o sea que sería otro tema bueno y esto para visitarnos podemos contactar con alguna agencia de viajes o alguna cosa qué traidor sí a ver yo lo que sí que os recomiendo que el tema de visitar algunos de estos castillos es complejo no sirve hacerlo en autobús es más visitas pequeños grupitos o de forma de amigos o de forma individual sencillamente porque algunos de ellos hay que acceder por pistas forestales hay que andar dos o tres kilómetros hay que subir o medio trepar como falces o algún otro tienes que medio trepar otros es verdad que están a pie a la u de la población así como fantoba falces torreciudad bueno torreciudad no sea fácil belmonada algunos algunos son complejos son complejos de visitar pero en pequeños en pequeños grupitos y tal pues sí en autobús es difícil porque los autobuses se niegan muchas veces a meterse por pistas forestales y más sin conocer el terreno o sea que necesitas un todo terreno ¿no? en algunos de ellos no realmente en algunos de ellos las pistas están en buenas condiciones y despacio se puede acceder pero ¿no?